hola a todos mis amiguitos del club de monte y bienvenidos a nuestra actividad semanal el día de hoy la actividad se llama de weather que significa el clima vamos a hacer this beautiful rainbow vamos a hacer este hermoso arco iris lleno de nubes muy naturales clouds and rain si quieren aprender a hacerlo los materiales que van a necesitar son cardboard es decir cartulina blanca o de color azul hojas de colores red sheet orange yellow green blue purple and pink we're also needing liquid glue silicona fría a marker or a pencil un lápiz también scissors cotton swaps copitos and some cotton and that's it let's start first of all we're going to cut some streams vamos a cortar estas strips unas linecitas de alrededor de un centímetro y medio o dos centímetros como ustedes lo quieran y vamos a pegar en orden de la de los colores red orange yellow green blue ok pegaditas we add a little bit of blue and then we add the other color purple and pink that's it ok so this is the result es como una tirita de muchos colores pero para darle volumen a nuestro rainbow vamos a tener que cortar con esta técnica que ya les voy a mostrar vamos a tomar la parte de abajo la parte de abajo roja y vamos a empezar a poner los papelitos con un centímetro de diferencia así guardando un centímetro de diferencia one centimeter then we add every piece of paper separándolos hasta llegar al último color que en este caso es pink cuando lo vean de lado se va a ver ya con volumen si ustedes pueden probar no lo vayan a soltar porque lo vamos a cortar justo por aquí sin miedo carnet and this is the result quedan de distintos tamaños desde el más largo hasta el más corto vamos a empezar a pegarlos nuevamente para que quede el volumen realizado ok descart y eso es todo lo que vamos a hacer para que nuestro rainbow se vea colorido se pueda apreciar ok this is the result now we're going to place it in the blue sheet vamos a ponerlo en la cartulina azul le ponemos one drop of silicon of liquid glue le ponemos uno en cada lado y lo ponemos ahora vamos a poner un poquito de liquid glue alrededor para decorar con las nubes or clouds in english we say clouds pueden repetir conmigo clouds el arco iris se dice rainbow and the rain o la lluvia se dice repitan rain para hacer la lluvia entonces vamos a tomar nuestros cotton swabs nuestros copitos y vamos a cortar solo la partecita de algodón de cotton part lo cortamos con nuestras tijeritas y vamos a poner uno en cada gotita de silicona para simular las gotas in english we say drops gotas drops so we stick them las pegamos todas en cada una de las gotitas yo voy a incluso a llevar la lluvia hasta la parte de abajo de mis nubecitas y eso sería toda la decoración que voy a hacer para mi web this is it for today my dear friends i hope you enjoy and learn this activity and see you next week nos vemos la próxima semana y espero hayan disfrutado muchísimo con esta actividad bye bye